a ver chicos bueno pues hoy la idea es pescar básicamente con señuelos duros de la marca cancras vamos a empezar pescando con señuelos de superficie en talla media como puede ser el escaper por ejemplo o el jointed 178 modelo flotante y sobre todo la novedad de este año que el jointed 178 shift un señuelo que seguro que nos divirtamos bastante hoy también hemos traído alguna cosa más como puede ser el red 128 en sus dos versiones con la pala corta que profundizamos menos metro metro y medio y el red 108 que es un poquito más pequeño y más fino con la pala un poquito más larga para profundizar el metro y medio o dos metros básicamente vamos a buscar los peces en unos tres metros de profundidad e intentar hacer que se levanten a nuestros señuelos y desencadenar la picada de ese momento así salm 이미 salm 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 Terminamos nuestra jornada de pesca. Si os acordáis, os enseñamos los materiales con los que queríamos montar la jornada. Queríamos pescar con jointes en todo su tamaño y al final, una vez más, el Blas-Bas te demuestra que es un pez imprevisible totalmente, que te cambia en semanas e incluso de un día para otro. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que pensábamos que iba a ser una pesca con jointes, buscándolos en las capas superficiales del agua y buscando peces muy activos, pues la verdad es que se nos ha ido al traste. Y en pocas palabras hemos hecho toda la pesca con dos señuelos, que han sido estos dos. Dos rest, uno en talla 128 y otro en talla 108. Uno baja un metro y medio y este bajará dos metros y medio. Así que bueno, nos hemos divertido, hemos sacado bastantes peces, algunos buenos, también hemos cogido algunos pequeños, pero bueno, nos hemos divertido y hemos echado un buen rato junto con Raúl Arcos, que ha sido nuestro guía. Hemos ido en su barco y hemos echado un rato bastante bueno. Nos vemos la próxima con más peces y más diversión. ¡Espero! ¡Hasta luego! ¿Dónde está el agua aquí? Ya, la sopa aquí, el consomé este, y esta planta esa ahí dice, hostia, ya ha llegado este, ¿ah?